Música Buenos días a todos y bienvenidos al Ayuntamiento de Santiago del Teide donde un año más presentamos el nuevo material que Santiago del Teide presentará en la Feria de Turismo de España. Se celebra en Madrid, de las ferias más importantes a nivel internacional y donde me acompaña la concejal de Turismo y Medio Ambiente, Goretti Gorrín, también aquí diferentes directores de complejos hoteleros del municipio de Santiago del Teide y a todos los presentes, bienvenidos. Un año más el producto de naturaleza sigue estando presente en el producto que presenta Santiago del Teide en Fitur, pero como hemos venido diciendo en los últimos tiempos, la naturaleza en Santiago del Teide no solo es las medianías y la parte alta, sino la naturaleza también de Santiago del Teide es nuestra costa. Nuestro emblema que son los acantilados de los gigantes, nuestro book insignia de cara a la promoción, también el producto de cetáceos, todo englobado dentro de ese marco natural que no deja de ser ese recurso que tenemos también en nuestra costa, como es, como decía anteriormente, esos acantilados y ese acuario natural que tiene Santiago del Teide en sus costas. Pero aparte de eso también seguimos explotando, por supuesto, los recursos naturales y patrimoniales que ofrece Santiago del Teide, pero en este año queremos volver un poco a nuestros orígenes, a lo que es el producto de sol y playa, que sigue siendo el referente turístico y principal promotor de lo que es la atracción de turistas a nuestro municipio. Buenos días y, por supuesto, también secundar esa bienvenida que hace el señor alcalde aquí al Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y, como bien dice, apostamos por un nuevo material, por una regeneración de ese material de promoción turística que hasta el momento ha tenido disponible Santiago del Teide para hacer la promoción a nivel internacional, incluso nacional, y, como no, también a pie de calle, en las oficinas de turismo. Este nuevo material salía a licitación a finales de este año pasado. Es una apuesta económica muy importante para el Ayuntamiento de Santiago del Teide, de ahí que se hayan destinado unos recursos bastante elevados para poder contar con este nuevo material que servirá como base para la promoción turística del municipio en las diferentes ferias internacionales, nacionales, pero también que estará presente en las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Este nuevo material nos ha permitido volver a tener imágenes, la verdad, muy espectaculares del municipio. Ha servido para, digamos, volver a dotar esa galería fotográfica de imágenes que veremos plasmadas en diferentes soportes. Llámense póster, llámense tarjetas NFC, como las que utilizábamos el año pasado para la promoción del destino, pero que también nos ha dado un nuevo audiovisual, un nuevo vídeo donde podemos ver todas las excelencias de Santiago del Teide y que hoy también podremos visualizar aquí en esta rueda de prensa. Pues ya si los técnicos los tienen preparados, pues empezaremos a ver el vídeo promocional nuevo de Santiago del Teide. ¡Suscríbete al canal! Santiago del Teide Bueno, yo creo que en este vídeo ha quedado muy claro que es Santiago del Teide. Santiago del Teide, por supuesto, es recursos paisajísticos asombrosos. Yo creo que el acantilado de los gigantes siempre es una constante y un valor seguro dentro de la promoción turística del municipio. Por supuesto, el volcán Chingero siempre en esta parte alta tiene un arraigo muy importante dentro de la promoción turística de naturaleza que llevamos a cabo desde hace unos años. Y bueno, yo creo que este vídeo que hemos visto servirá realmente para que cualquiera que lo vea sepa que en Santiago del Teide puede encontrar todo aquel producto que viene buscando. Es decir, yo creo que hoy en día el turista se mueve en función de unas determinadas, pues no sé, digamos, constantes, ¿no? Como puede ser, por supuesto, la seguridad, como, por supuesto, el valor paisajístico, la sostenibilidad e incluso del destino. Y bueno, yo creo que en este vídeo queda perfectamente plasmado, pues, todas esas líneas en las que venimos trabajando en la promoción ya desde hace cuatro años atrás. Porque si había algo que teníamos muy claro hace cuatro años atrás era que teníamos una carencia muy importante de material de promoción turística y nos hemos preocupado en todos estos años en irla dotando poco a poco a la concejalía para que cuando Santiago del Teide saliese al exterior pudiese tener realmente unos recursos válidos a nivel de promoción. Por supuesto que también hemos siempre apostado por esa promoción adaptada a las nuevas tecnologías y este año no iba a ser menos. Este año nosotros, como, vamos a decir que como excepción, porque otros años sí que los hemos tenido cuando han venido a la presentación del material promocional, solemos tener una cantidad de póster sobre, bueno, sobre la mesa o incluso en caballetes que este año no están. Y no están por una sencilla razón, porque este año vamos a utilizar un soporte, que bueno, es un soporte, es un cubo, que nos permitirá tener sobre el mostrador de Tenerife dentro de ese stand de Promotour, en Fitur, pues una visualización, digamos, más interactiva del material promocional de Santiago del Teide. Yo creo que ya lo están viendo en pantalla. En uno de sus lados tendrá integrado, pues, una tablet, desde donde se podrá visualizar el vídeo que acabamos de ver, pero también una batería de imágenes que, bueno, que hablarán, obviamente, de esos recursos naturales que tiene el municipio de Santiago del Teide y que, bueno, que estará presente durante todos los días de la feria, hasta su finalización, el día 26. Y, pues, esto viene un poco motivado, pues, la línea de la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente que queremos también impulsar, ¿no? Evitando, pues, estar sacando demasiado papel, demasiado soporte y, bueno, yo creo que es un, digamos, un medio atractivo para que aquel que se acerque al mostrador de Tenerife pueda hacer realmente una búsqueda interesante del municipio de Santiago del Teide a través de este dispositivo. Bueno, para ir cerrando este acto, como han podido comprobar, y en las palabras de la concejal, somos un destino y queremos apostar también por la sostenibilidad, no solo desde la parte institucional, sino eso también en la reunión que teníamos recientemente con dos responsables hoteleros, también nos comunicaban el trabajo y el esfuerzo que también se viene haciendo por la parte privada y esto es fundamental para que Santiago del Teide sea ese destino que desde el propio ayuntamiento estamos intentando conseguir y queremos promocionar y proyectar y hacer el exterior y eso no sería posible sin la ayuda de todos, sobre todo la parte empresarial, pero sí también importante es la parte de la ciudadanía que también en un programa que estamos trabajando pues se está llevando a cabo también desde los colegios, desde la parte comercial y desde toda la parte que representa los diferentes activos sociales que tiene el municipio de Santiago del Teide. Y como pueden comprobar también, somos un destino no solo que se promociona bien en el exterior, sino que además lo hace de una forma diferente, diferente su eslogan, diferente naturaleza y diferente también de promoción, siempre somos innovadores, siempre llevamos propuestas nuevas y creo que este año y les puedo asegurar que seguramente seamos los más innovadores en el stand de Promotour de Canarias y así lo queremos seguir haciendo durante estos tiempos que hemos llevado en la representación del municipio de Santiago del Teide al exterior.